0 horas con 40 minutos, obviamente han advertido que nuestra compañera Paola Sánchez no nos acompañó en el programa después de su presentación, sufrió una pequeña descompensación y que la obligó a retirarse, pero mañana seguramente estará sana y salva, como suele decirse con nosotros, otra vez en hora 23. Vamos a un nuevo sector, el que está vinculado con esta copa, la más apetecida estos días y en las siguientes semanas en Rusia 2018. Y el tema que abordaremos en este sector, la extravagancia, la presencia, la personalidad de algunos jugadores que participan en Rusia 2018, que los ha convertido en personajes llamativos para el mundo entero. Comenzamos esta semana recorriendo los modelos más curiosos, extravagantes y en ocasiones catalogados como feos uniformes alguna vez utilizados durante una copa del mundo. A lo largo de la historia, muchas selecciones han querido innovar con sus indumentarias de competencia en los mundiales de fútbol, algunas con diseños fuera de lo común y otras con colores ajenos a su tradición. Si de extravagancia hablamos, el ex portero mexicano Jorge Campos ocupa de lejos el primer lugar del podio, con las camisetas utilizadas en el Mundial Estados Unidos 94. Campos es histórico del fútbol azteca que se ganó la admiración de todo el mundo por sus increíbles atajadas y también por sus extravagantes uniformes. Muy pocos saben que él mismo diseñaba sus trajes. En varias entrevistas dijo que se dio cuenta de que el portero podía vestir algo diferente, por lo que comenzó a experimentar. Todo el equipo debía vestir de la misma manera, por algo el uniforme, pero el portero siempre tiene la oportunidad de hacer algo distinto con lo que sale a jugar. Aquella colorida indumentaria de Campos que combinaba en un patrón de rayas quebradas, colores como morado, rosa y amarillo fosforescente, caracterizaron gran parte de la elección de uniformes del arquero tricolor, vistiendo la casaca de su país. En fiebre del Mundial también tenemos actualidad. Es por eso que es el turno de la equipación oficial de Nigeria para Rusia 2018, que es récord de ventas. Se agotó en tan solo tres minutos después de su lanzamiento. Aunque su debut ante Croacia no fue el esperado, la selección de Nigeria recibió cientos de halagos en las redes sociales, en donde los usuarios enloquecieron durante el partido, por un detalle muy peculiar. Su camiseta, considerada para muchos la más extravagante y bella del Mundial. Se trata de una camiseta blanca y verde limón, mezclada con vivos blancos y negros. Pero no solo la camiseta ha dado de qué hablar, también la chumpa la segunda equipación, que es un verde en tono más oscuro, y los uniformes de entrenamiento. El diseño está inspirado en la camiseta que utilizó el país en el Mundial de Estados Unidos en 1994, y cuenta con un estampado en forma de zigzag que imita a las plumas del águila. En Francia 98, la selección mexicana usó esta playera, donde resaltan aspectos de su cultura. Aquella casaca verde tenía impreso el calendario azteca en el pecho. Los tres uniformes presentados por México para esta Copa del Mundo llamaron la atención por la marca de agua, pero definitivamente el más extravagante fue la tercera vestimenta, ya que este símbolo prehispánico estaba combinado por colores típicos de este país. Sin duda, no pasó desapercibida. El siguiente puesto le corresponde a la selección de Francia. Para entonces se celebraba el Mundial de Argentina 78, se jugaba la última jornada del Grupo 1, donde Francia se enfrentaba a Hungría en el estadio José María Minela del Mar del Plata. Fue aquí cuando surgieron los inconvenientes. Ambas selecciones se presentaron al partido con sus segundas equipaciones, es decir, ambos con camiseta blanca. Al parecer el error partió de la FIFA, que comunicó a ambos equipos que debían usar su uniforme alternativo. Los franceses propusieron que se buscara algún equipo de la zona, que se diera sus camisetas para poder vestirlas durante el encuentro. Fue así que se pensó en un modesto equipo de Mar del Plata. Nos referimos al Atlético Kimberly, cuya playera es con franjas verticales verdes y blancas. Ataviados con una camiseta verde y blanca, los franceses ganaron por tres tantos contra uno a los húngaros. El resultado fue en vano, porque ambos equipos quedaron eliminados en esa primera fase, pero protagonizaron uno de los sucesos más extraños en la historia de las Copas del Mundo.